no basta estas medidas son una burla al pueblo dominicano el 15 vamos para la plaza de la bandera todos hasta las seis de la tarde el expendio de bebida alcohólica para los bares y restaurantes no es suficiente cuando todos los clientes salen de trabajar a las cinco de la tarde lo que llegan a los restaurantes ya son las seis y no van a tener su disfrute su momento para compartir para reunirse etcétera porque ya va a estar cerrado o sea lo que el gobierno hizo con estas tres horas de abrirle a los negocios es una burla y con el pueblo dominicano no se relaja este pueblo va para la calle sazonando lo famoso desde mañana estará en las diferentes avenidas solo mire bien mire bien mire bien con pancarta en mano estar en las avenidas no más toque de queda voy a salir detrás de este teléfono voy a salir detrás de un teclado no te quede ahí y mañana voy a estar en la calle la diferente avenida con cartel en mano no más toque de queda y aquí estamos para la plaza de la bandera porque no basta república dominicana es libre no somos venezuela no más toque de queda el 15 plaza de la bandera hansen la antigua sazonando a los famosos me siento como un títere sazonando a los famosos hansen la antigua nuevos mañana voy a transmitir en vivo desde cada esquina que está en la calle no 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 no